Esta educación es nuestro futuro. Ven y infórmate sobre lo que deseas estudiar en la Exporienta 2016, este 25, 26 y 27 de febrero. Opciones educativas que experimentarás a través de talleres, conferencias y módulos, tanto de la Universidad Michoacana como de instituciones cintas. Ven y conoce nuestra oferta educativa. www.expurienta.mich.mx. ¡Esperamos!